Él y a él le dedica esta canción, Diana García, la bandiva. Tengo que camino y que respiro y que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte porque nada más con verte soy feliz como no he sido. Te tengo solo un tejido porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos todo lo que habías soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Gracias. Bailani, qué bonita la interpretación de Tenerte con el mariachi. Yo no conocía esa del mariachi. Ella la hizo. Estoy tan agradecido que hayas hecho una versión tan linda. Gracias. No quiere decirlo. Gracias. Están igual de grandote. Hasta le ganan. Y pues, mi sueño es encontrar un hombre así que me quiere. Es que es romántico como es. Oh, está. Belia, no te enfoques en un hombre. No, mira. Es increíble. Échale muchas ganas, Belia. La verdad, tienes una voz espectacular. Puedes llegar hasta donde tú quieras con esa voz. ¿Qué pasó, mi vida? Las palabras de Luis Cornet, te hicieras llorar. ¿Qué recuerdos dijo a tu mente? Es que tengo talento, me ha cumplido dos sueños. Conocer a la diva de la maldad y cantar contigo. Una niña que en la temporada cuando estuvo Jenny, este, que se paró en el escenario y casi se puso a llorar, este, que estaba muy chiquita y que abrazaste a Jenny. Sí, le pedí por un abrazo. Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Claro. Pero obviamente cambió tanto que no. No, pues bastante. El tiempo pasa y las cosas van tomando otros rumbos. Este, qué padre, qué bonito. Qué impresionante que están cumpliendo los sueños. Usted es la última de la noche. Después de usted ya vamos a ir a la votación. Mucha suerte. Y nosotros regresamos, Piaco, a ver quién pasa la siguiente ronda. ¿Cuáles son las que ustedes afortunados que se nos van? La meta, la meta, ¿te acuerdas de ella? Sí me acuerdo perfectamente de mis largos. Así como la ves grandota, está bien chiquilla. Sí, pero ¿qué tienes si ya monta al coronel? Hey, Chupito. A su caballo. Dayana García. Una de tus favoritas. Isabela Twine. Vamos a ver si es Isabela, si es Dayana, si es Cristina. Oh, eso sí está bien difícil. Yo necesito algo de comparte, ¿verdad? Fragil, aparecen de una escuba, es algo. Toma, hay una foto, es algo, algo. Pero tómame algo, tú, tómame la mano, la presiono, algo. Tercer y último semifinalista de la noche. ¡A la chana! ¿Quién va a pasar, hermanitos? ¿Quién va a pasar, quién va a pasar? La última participante que se mete a la semifinal es... ¡Es Dayana! ¡Dayana! ¡Vuelve para acá! ¡Emocionadísima! ¡Muy emocionada! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias al público que vino a verme! ¡Y a los jueces que nos viven a venir! ¡A mi familia que quiero mucho! ¡Quiero más de esto! ¡Y gracias a la canción de Luis Coronel! ¡Por supuesto! ¡Vuelve para acá! ¡Aquí está mostrándose mi finalista!